... Pero excepto por el señor Rivera que estaba histérico porque la hija era una de las lolitas de la foto cuando estaba feliz. Ah sí, pero es que Rivera es un troglodita. ¿Qué no entiende a faltar? ¿Este cretino qué hace aquí? Yo me lo he imaginado. Juan, Juan. Despiértate, Juan. ¿Qué pasa? Eso queremos saber. ¿Qué pasa? Ya, a ver, a ver, a ver. Ya, ya, ya. ¿Qué va a ser? ¿Usted no se acuerda que su mujer dio a luz a una niña y que tendría que estar acompañándola? Ay, 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 mi cabeza, mamá, estoy muriendo. Vimena, por favor, que alguien lleve a este imbécil a su casa. Que se bañe, se cambie y te lo lleven a la clínica lo más pronto posible. Yo lo acompaño, yo te llevo. Ya, 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 mi cabeza. Qué belleza, ¿no? Qué linda manera de iniciar una nueva etapa en su vida, ¿no? La responsabilidad personificada, la falta de consideración. Ya, ya, ya. Qué figura tan espantosa. Ya.